¡Hola chicos! Estamos acá para grabar nuestro FUT Champions, los try hardeamos, los terminamos el viernes para ver estos rojitos de Touch Ultimate, a ver que nos sale. Hace poquito subimos el video del pack opening que abrimos muchos sobres, así que aquí vamos con las recompensas de rango 5 y rango 6 en la cuenta de Bobito después así que vámonos a abrir los rojitos, lo vamos a hacer con escondite, los primeros dos no, los primeros no, los picos de 84 más no justo no sale Messi y todo hay que transformarse de escondite porque puede salir todo 84 y no es muy bueno es cierto nunca salen algo muy bueno, o salen Touch malos ya, nosotros vamos a cambiar ahora aquí tengo hambre en nuestra pantalla vamos a cambiar para poder ver la parte del computador y hacia el escondite ya me dio hambre ya hijo, dame suerte, dame suerte vamos a hacer escondite con, oh tenemos Gullit todavía, o cambiamos Gullit si tú quieres no, cámelo con Gullit ok, invotémoslo que rico ahí está Gullit ahí está Gullit vamos a hacer los picks el uno, el segundo, el primero, al tiro le dimos vamos por esos Touch Ultimate que salga lo bueno Ultimate, Ultimate toma le pide le pide le pide ¿le apretamos? ¿qué apretamos? sí, apreté ajajaja para que se apreté el problema es que no se lo apreté no se lo apreté papi no, ¿qué haces? ¿qué haces? ahí sí vamos, primero harta fuerza sí, mal lento no cabecea mucho uy, no cabecea mucho, pero tiene alta defensa debe ser lateral Gullit riegate bajo Harta reacción y harta compostura Mala agilidad Este es defensa Mal tiro Saliva Buenísimo, me gusta Lastimosamente lo tenemos En azul Nos salió la recompensa de nivel 30 ¿Te acuerdas? Vamos a por el segundo En nivel 30 me salió a mi En ese pick Vamos a por el segundo No tiene energía, no tiene fuerza 90 defensa 90, ojo Casi, casi No bajo tiro No, no, no Fofana Es el que sabíamos que iba a salir a cada rato Fofana, Ter Stegen El próximo que te ha gustado que es Arquero No, 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 no No tiene energía 87 defensa, otra mediocampista Saliva Alta agilidad, bajo balance No, no es todo 98 ritmo No Por ahí se arregló Pero no tiene tiro, no tiene pase O sea, este es el lateral Klaus Lateral Santa Claus No sé por qué Vamos Porque tenemos a los tres en azul Santa Claus ¿Qué hacemos? Vamos a saliva y lo damos en SBC O mejor vamos por media Fofana No, si lo tenemos en azul Klaus también, o sea, saliva también lo tenemos en azul Y Klaus lo tenemos en rojo Pero Klaus ya está repetido Sí, porque está en rojo Ya vámonos por saliva en rojo Y así nos quedamos con la saliva rojo Y damos el saliva azul Después ¿Cierto? Pero es más lindo el azul que el rojo Aparte va a poder abrir los sobres Es más linda la carta azul que el rojo El problema es que el rojo no te puede salir más Bueno, vamos por el azul Es que sabéis por qué Porque si no va a poder ser repetido No va a poder abrir los sobres tampoco Ah, eso sí Para el video Vamos por salida Por el bien del video Por el bien del canal Vamos, que ahora sale el bueno Ahora sale el botón Vamos Vamos rojitos Se abrió Se abrió Vamos acá para que aparezca mejor Sí Vamos por acá Ahí sí Espera Ya, ahí está Vamos por el primero Arquero Pero este Alta fuerza Casi, casi Alta agresividad Ojo Alta defensa 92 Mala agilidad Pase Tiro Este es defensa No, pero 87 ritmo Otra vez salida No Ok El último no es arquero ya Revisa el tiro El último no es arquero Salió salida de nuevo Ah, este es el mismo Enante Fofana O no Régate 90 Este es Fofana, ¿no? De nuevo el mismo pick No me está iglesiando Y el último 99 energía 87 defensa La próxima vez que hagamos recompensas Cambia a bullet, por favor Porque estoy muy fiado Me está iglesiando ¿Qué, Klaus? Dos veces el mismo pick Que robo Más grande Los mismos tres de enante Horrible Los mismos tres Los mismos tres pick Maldito Y hey ¿Has caído una foto? Para un recuerdo De este horrible momento Oye, qué horrible momento Horrible momento Estoy jardeando Para nada Vamos a ver foto Dos veces el mismo pick ¿Por qué no vamos ahora? Yo me voy a por Klaus Pero no vamos a poder seguir Abriendo los sobres Entonces, vamos por Fofana No, lo vimos ya Qué horrible Los picks Estaban los dos ya adquiridos ¿Verdad? ¿Ah? Habían dos ya adquiridos ¿Verdad? Dos repetidos ¿No? Por Klaus Y... Ah, sí Por Klaus Y saliva Oye, qué terrible Va a morir los sobres De... De FUT Champions Y esperando Que tocan más suerte Y ahí estúpido Bueno, ya nos salió Una misma Hace dos semanas Así que no sé Si nos podemos quejar mucho Pero ya ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta fin de año Mira, qué horrible ¿Qué horrible? ¿No jugar más FUT Champions? Sí Vamos a por el pack Ultimate A ver si algo se revela ¿Algún día te vas a ir Por el modo carrera? No sé Puede ser Nada Nada en el pack Ultimate Vamos en el otro Y nos vamos a cambiar Rápido de cuenta Qué desastre ¿Tenemos título para el video? Las horribles recompensas Si nos ponemos Las horribles recompensas No sabemos Sí, eso es cierto Pero hay que decir Hay que ser honestos Hay que ser honestos Las horribles recompensas De FUT Champions Oye, qué horrible Las repetidas recompensas ¿Qué te parece? Ya sé Las repetidas recompensas Ya chicos Nos vamos a cambiar Sí A la vuelta secundaria A ver si Cambia algo de suerte Aquí tenemos suerte Ok Volvemos Volvemos Después de ese Horrible Repetido Horrible Repetido Llegamos 5 Nos vamos al rango 6 Que tiene un pic Popito Vamos por A ver ¿Te imaginas? Me sale un pic A ver si salga el video Y sale repetido el pic de nuevo ¿Te imaginas? 88 Nos vamos a cambiar Nos vamos a cambiar Acá nosotros Sí Si puede ser posible El morfeo fue terrible Sí Sí Yo de tu papi Cambiaría la foto de Guli Te da el fiel Oh De ser el arquero No Pero está bien Pero está bien Vamos por el segundo Es distinto a los que teníamos No me acuerdo Alguno que tenía 99 saltos Mala defensa Ojo Ojo tu regate Mal bajo balance Sí Pero ojo Reacción a 99 Compostura a 95 Pasa a 82 Alto tiro Poppy esto es bueno Poppy esto es bueno No Cime 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 Tres millones de monedas Tres millones de monedas Salvaste el pic Buenísimo Salvamos el video Aunque el primer pic Fue lo peor Que pudo haber hecho Yaya en su vida Vamos por el segundo Ya salvaste el pic Salvó el video Salvó el video 96 de fuerza Mira Y tú hiciste rango Sí Rango 6 Moraleja No hay que estresarse Hagan el rango Que puedan nomás Seguimos por el segundo Por el tercero Ya casi queda lo mismo Porque tenía un pedazo De jugador Sí Moraleja Y es verdad Y es verdad lo que dice mi papá No se estresen Porque por ejemplo Mi papá hizo un rango bueno Y es el pic muy malo que le salió Pero yo hice un rango menor que él Y me sale un Ozymen Así que es cosa de suerte Así que no se estresen Ozymen Ozymen Buenísimo Ozymen Es pedazo de jugador Tiene 5 piernas malas 4 skins Uno de los mejores delanteros de FIFA Ya chicos Nos despedimos con Ozymen 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 salvando el video Con su pic Sí El mío Horrible En los dos pics Las mismas tres opciones Salida Fofana Y Klaus Te vengamos papi Te vengamos Gracias Ozymen por salvar el video Nos vemos chicos Que tengan buen FUT Champions Síguenos Denle me gusta Chau chau Amigos Recuerden que si les gusta Nuestro canal de YouTube Con mi papá Y no quieren perderse Ninguno de nuestros videos No olviden De activar la campanita Seguirnos Y suscribirse Chau